¿Qué es la distribución y comercialización de sistemas de juntas y productos aerodinámicos? Me llamo Marco Calibran y me ocupo de las TIC para la logística integrada en Freedom. Tenemos 80.000 referencias en el almacén y despachamos 2.000 líneas de pedido al día. Nuestra colaboración con Módula empezó en 2000, cuando compramos las tres primeras máquinas de 8 metros y sigue aún hoy. Es más, compraremos otros tres Módula el año que viene para el departamento oleodinámico. Para un total de 23 máquinas. Se agregó el sistema RF combinado con el software de gestión, que permite controlar en el PC de mano todos los datos de recogida y ser autónomos al 100% en cualquier rincón del almacén. Empezar el picking y completarlo con el cierre de las listas. El listado de los pedidos está controlado en el ERP de la empresa. Una vez introducido el pedido, se transmite a WMS y se convierte en un pedido de recogida con el botón Ejecutar. El WMS Módula instalado es capaz de controlar todos los pedidos y dirigir las solicitudes o al almacén manual o al Módula o a los dos. En el almacén manual, el WMS traslada al terminal RF la página con los pedidos que hay que atribuir. El terminal luego se asocia con ese pedido. A través del comando de picking, el terminal recibe toda la información acerca de la recogida y puede hacerla fácilmente. Si el pedido llega a las áreas de picking automático, el Módula ya ha predispuesto el cajón de donde hacer el picking. La consola Copilot sustituye el terminal RF y señala al operador la siguiente actividad. Con un Módula específico, se controlan los pedidos del mostrador de las mercancías Just-in-Time. La solicitud de la mercancía se envía al WMS desde el programa de gestión, que automáticamente abre un pedido y propone el cajón del Módula, lo que facilita al operador la disponibilidad de la mercancía. La solicitud de la mercancía de la mercancía Just-in-Time.